Bien, nos encontramos con el ingeniero Alexander de la Municipalidad Provincial de Las Cope, que vamos a preguntar sobre el tema de los rompemuelles. Bueno, ingeniero, el día de ayer conversamos con el alcalde vecinal del barrio La Estación, donde se está llevando a cabo esta ejecución de los rompemuelles, dos rompemuelles de mercado, en el que él dice que es antitécnico porque no tiene las aberturas para drenaje. ¿Qué nos puede decir otro? Sí, bueno, con todo, buenos días. Sí, los rompemuelles prácticamente se están construyendo lo que es en la altura del mercado. Prácticamente lo que es referente al drenaje, sí se va a hacer, prácticamente ahorita por facilidades y por rapidez. Hemos hecho un vaciado monolítico, pero contamos con una moladora que estamos esperándonos estos días a hacer la conformación del dren, prácticamente. O sea, sí va a tener drenaje por el tema de la pendiente y el tema de la acumulación de aguas. Por ese lado tienen que descuidar. ¿La ejecución viene así o ustedes lo han hecho y luego tendrían que hacer el drenaje? Lo que hemos hecho es prácticamente un poco acelerar porque como teníamos pocos días para hacerlo, hemos pedido un permiso de transporte solamente de 10 días, nos resultaba más fácil hacer el vaciado monolítico y después hacer el encofrado porque nos iba a tomar más días. Lo que queremos ahorita es prácticamente que ese concreto llegue a su resistencia lo más antes posible. Pues eso es el plazo de 10 días que estamos dando, ¿no? ¿Eso ha tenido la supervisión de ingenieros? Sí, yo he estado prácticamente, yo soy como el encargado en la inspectoría, yo he estado ahí los dos días que se ha hecho prácticamente lo que es la conformación de la malla metálica, igual que el vaciado. O sea, nosotros por tema de rapidez y prácticamente facilidades, hemos optado por ese camino. Prácticamente, pero como al final todo se va a tener funcionalidad. Ya caen un par de días, ya estamos prácticamente reaperturando lo que es el tránsito en esa zona y ya vamos a hacer prácticamente comunicada a la población, ¿no? Que ya prácticamente ya no se va a tocar nada y va a quedar todo prácticamente funcional ahí. Con respecto, bueno, ya se ejecutó, los desmontes ya serán quitados para que faciliten el paso. Sí, estamos en coordinación para hacer la limpieza, prácticamente entregarnos ese lugar, esa zona, prácticamente como ha estado limpio, ordenado, sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias, ingeniero.